Por ir a lo concreto, yo espero que en las próximas semanas FORCEA venga a negociar, estamos hablando con ellos, sé que lo van a hacer para minimizar al máximo el impacto social de este tránsito en el que está. Yo espero que con respecto a esos 600 se minimice el impacto y que no haya ni uno solo que no, si tiene que salir que no sea, o con prejubilación pactada, o con baja incentivada, o con plan de recolocación, ahí la Generalitat Valenciana puede ayudar y ya hemos puesto en marcha una mesa del sector del automóvil para ayudar en todo eso, y espero también que podamos avanzar en que esos otros 1.000, ya no hablamos de 1.600, hablamos solo de posibles despidos de 600, que con los otros 1.000 se puedan aplicar fórmulas variables que no impliquen despido directo, que comprometan recolocación, creo que hay que dejarles trabajar y estar preparado para poder ayudar desde la Generalitat Valenciana, que ya lo hemos hecho con la Mesa Especial del Sector del Automóvil, con todos los afectados que estamos poniendo en marcha. Dicho lo cual, gobierno de España, oiga, tiene usted un mecanismo red dotado, tiene usted miles de millones dotados, que nos pueden ayudar a que ese paro, si es un tiempo transitorio, no compute, que nos puede ayudar a un sector estratégico. No me diga usted que es un asunto regional, porque es un asunto que afecta a la economía nacional sin ningún género de dudas, porque la empresa de Ford tiene proveedores por toda España que puedan verse afectados. Es un asunto de Estado. Así que yo le vuelvo a pedir al gobierno de España que active y que haga los esfuerzos posibles para activar el mecanismo red, que está ahí, que ya se ha utilizado para sectores estratégicos en alguna otra ocasión, como ha sido el caso de las agencias de viaje, que comprendo que hay que hacer análisis y estudios, pero la callada por respuesta no nos vale. Dinos al menos, estoy trabajando en ello, vamos a hacerlo, vamos a buscar la colaboración, en vez de lo que hemos escuchado por parte de Yolanda Díaz y algún otro ministro del gobierno de España, eso es un asunto de mazón que se encargue, mazón. Hombre, estamos hablando de un sector estratégico español, no se puede ser tan irresponsable. No se puede ser tan irresponsable.